Después de que la Agencia de Seguridad Estatal reportara, a las 5 y 10 de la tarde horas, la explosión en el ducto Tuxpantula, diversos medios se encargaron de arribar a la zona. La reportera Jocelyn Sánchez del diario Amidalgo fue una de las primeras en llegar al lugar de los hechos. A continuación su narración en vivo. Cuando Jocelyn arribó al lugar elementos del ejército ya habían rodeado la zona, poniendo en marcha el plan DNI. En la grabación se puede apreciar cómo el fuego devora el territorio. Sánchez detalla que muchas de las personas que salen corriendo del lugar están quemadas. Otras acuden a ayudar a los pobladores víctimas de las llamas. Las ambulancias persisten durante la grabación, así como los gritos de lamentación y pánico. La reportera indica que la explosión fue en el ducto que horas antes había sufrido una fuga a causa de una toma clandestina. Más adelante se ve a un soldado pedir a la periodista que se aleje del sitio debido a la peligrosidad del lugar. Ella mantiene el lente frente a la zona de contingencia, mientras se retira. En el programa En Punto, conducido por la periodista Dennis Maerker, se detalló que hasta el momento se han reportado 21 muertos y 71 personas heridas. Se sabe que antes del estallido, había 350 personas robando combustible en cubetas en el lugar de los hechos, mientras la toma expulsaba el hidrocarburo a presión. El presidente Andrés Manuel López Obrador comunicó por medio de redes sociales su consternación ante el fatal suceso y ordenó la movilización y auxilio a las víctimas. Con información de La Silla Rota, El Universal y Excelsior, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.